Los jugadores mayores de 53 años son quienes conforman los equipos que domingo a domingo han venido tomando parte del torneo del recuerdo en la cancha de motilones. Ahora el certamen tiene una nueva junta directiva encabezada por Libardo Pérez. Lo que hemos venido haciendo es organizar, es tratar de cambiar algunas cosas, es buscar la manera de que entre todos hagamos en este 2020 una verdadera familia, el club del torneo del recuerdo y por eso estamos trabajando. La iniciación del torneo, fecha prevista es el próximo domingo 23 de febrero y aspiramos que ese día usted como siempre ha acompañado este importante torneo nos acompañe y nos siga dando la mano para difundir fuertemente lo que tiene que ver con el torneo de la cancha de motilones. Este domingo se jugará la primera fecha con el partido entre Nacional y Pegoticos a las 7.30 de la mañana, a las 9.15 juegan el Bambo y Atlético Junior, a las 11 Millonarios y Agropecuaria, a las 12.45 Ciudadela Norte y el Once Deportivo, a las 2.30 Provías y Atlético Bucaramanga, a las 4.15 Santa Fe y Sporting Aplazado, Río de Oro y Motilones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!